Música 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 Mática se dedica a comercialización y confección de chaquetas de todo tipo, merchandising empresarial y dotación industrial. Música Mática inicia hace 25 años con mi mamá, ella prestaba el servicio de maquila para empresas como Terinza, Kenzo, Servioteles y ya fue que pasando el tiempo yo crecí alrededor de todo esto, me ha gustado siempre todo lo que es la ropa, la confección, el diseño y hace un año dijimos pongámonos las pilas y creemos una marca propia porque una marca sí crea bases y te da respeto frente a tu competencia, tus proveedores y tus mismos clientes. Entonces dijimos, tenemos el potencial para sacar un buen producto, tenemos la maquinaria y la experiencia de mi mamá a 25 años pesan siempre. Música Música Antes del plan de negocio siempre fue desorganizado porque teníamos la base que era saber coser, saber diseñar, a quien venderle, donde comprar los materiales, la distribución, pero siempre nos faltó antes de que yo empezara el plan de negocio, cómo costear, cómo costear una prenda, qué precio se le pone, costos fijos, costos variables, fue todo este desorden financiero que siempre nos dificultó salir adelante con la empresa. Ya con el plan de negocio sentamos las bases para poder iniciar también el proceso de exportación, estamos formalizando la empresa, registrando la marca, intentamos ya afiliar a nuestros empleados y crear contratos laborales, o sea, estamos iniciando una empresa totalmente seria. Música Música Decidí entrar al plan de negocio principalmente apoyada por mi mamá, porque por situaciones del destino terminamos juntas apuntando al mismo lugar, entonces lo que quisimos hacer fue iniciar una marca y empezar, sabíamos que la Cerfer Bolea nos iba a apoyar y tiene su programa de apoyo a mujeres, emprendimiento a mujeres y dijimos aquí es y por qué no terminar la universidad con pie derecho como una empresa. Música Música La experiencia fue fascinante, me di cuenta de que hay tantas personas talentosas, iniciando por Jessica que fue mi tutora, mi mentor general, Daniel, igual, todos súper talentosos, siempre intentaron apoyarme en todo, me guiaron porque lo que digo yo tenía muchas ideas en la cabeza de cómo quería que la empresa finalizara y ellos intentaron siempre poner los pies sobre la tierra, igual Juan Pablo, cómo crear un propósito y Diego siempre estuvo ahí para apoyarme en todo, entonces fue fascinante toda la experiencia. Música Quiero invitarlos a todos los estudiantes a inscribirse al plan de negocio, el centro de emprendimiento cuenta con profesionales totalmente capacitados para que, para guiarlos en su idea de negocio puedan centrarla y hacerla realidad. Música Música